La banda de dos caras está atracando el banco de Ciudad Gótica en Chinatown. No van a llevarse ni un centavo de ese dinero. Aquí está. Los matones de dos caras no me oirán con la alarma. No hay por qué ser sigiloso. Puedo atacarlos sin problema. El cuerpo recibirá paga doble. Dos caras nos encerró. Esos matones ya no van por el dinero, sino por mí. Y no hay alarma que cubra el ruido de mis ataques. Debería ir a ver cómo está. Yo te cubro la espalda. ¿Cuánto es eso? Demasiados. No voy a terminar así, amigo. Yo tampoco. No podemos levantarlo, pero podemos encontrar al que lo dejó así. Ahí está King. Ahí está King. King no creo que... ¿Qué pasa? Batman no entiendes nada. El banco de Ciudad Gótica lava dinero para la mafia o lo que queda de ella. ¿Te acuerdas de la mafia, verdad? Los malditos que nos quemaron media cara porque no podían llegar hasta aquí. Sí, hay mucho dinero legal mezclado con el sucio, pero... ¿Quién está libre de pecado en esta ciudad? No te acerques a los bancos o haré que te arrepientas. Cash. Dos caras envió a su gente a la sucursal del banco de Ciudad Gótica en Chinatown. Necesito que abras la puerta de seguridad para capturarlos. Claro, Batman. Enviaré un coche ahora mismo. No te acerques. No te acerques. Solo la alarma del banco de Ciudad Gótica. Sucursal de Drescher. Los hombres de dos caras están probando suerte. El acertijo hasta el pingüino. Ahora esta ciudad es suya para siempre. Ahí está. A huevo. ¿Qué tengo que hacer? No hay. A huevo. No hay. No hay. no manches, uy, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estos matones, igual que los otros, no pueden oír nada por las alarmas. No pienso contenerme. Debiste dejarnos en paz y vamos a perdonarte, pero, en fin, la moneda tiene otra opinión. No hemos olvidado lo que ocurrió, Batman. Está debajo de nosotros dentro de las rejillas. ¡Pues detenerlo! ¡Vuelve! ¡Pues detenerlo! ¡Todos fuera! ¡Cruz pierdes, Batman! ¡Y estos chicos se asegurarán! ¡Tráiganos un cadáver! La alarma ya no cubrirá el ruido de mis ataques. Debo ser sigiloso. Para sabotear eso, antes debo mejorar la vida. ¡No! ¿Cómo hago que se destenga? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya paró! ¡Por fin! ¡Tengo a Batman! ¡Un trancón arriba! ¿Hola? ¡Ya paró! ¡Que perro! ¡Que perro! ¡Que perro! ¡Que perro! ¡Está por aquí! ¡Todos! El murciélago casi lo mata. Tengo que examinarlo. ¿Dónde? Por aquí. Te cubro la espalda. Tranquiliza, te recuerda tu entrenamiento. Acabarás como todos esos tiempos. ¡Somos asustas, Batman! ¡Te mataremos por lo que nos juzgiste! Ahí está, se me ha faltado ese goy. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ya sabemos la verdad! ¡No eres Bruno Díaz! Jim Gordon y yo no hicimos un pacto con Bruno Díaz. No es el idiota de Bruno Díaz el que acecha en las azoteas por las noches. Este es tu auténtico ser. Lo sabemos, Bruno. No eres el rostro que se te da. Es la cara que eliges. ¡Ay, güey! Fin del trayecto, Ted. ¡Nunca me des por vencido! ¡Suelta al jefe, anormal! ¡Es dos veces más hombre que tú! ¡Ahorrate el aliento! ¡Ya nos tocará a nosotros! ¡No, por ahora no! ¡No, por ahora no! Debería haber sabido que llegarías primero, Oswald. ¡La justicia jamás favorece a los débiles! ¡Se voy! ¡Palabrería, Harvey! ¡Devolaré esa sonrisa de la otra mitad de la cara si no tienes cuidado! ¡No! 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 ¡No!